Este fin de semana tuvimos un evento importante en motos y es una constante desde hace mucho tiempo ya que llegando tipo 4 de la madrugada por ahí, ya sea tanto viernes como sábado o sea, sábado a madrugada y domingo a la madrugada empieza el transgenerar de las motos y las explosiones constantes de los sonidos que tienen y es una que van y vienen, o sea, no son 4 o 5 una cantidad importante de motos que perturba mucho la verdad la paz social y llega un punto que a uno lo agota y bueno, un poco que te da por ahí a pensar mal te da ganas de bajar todos los santos porque vos decís al final estamos abandonados yo por ahí pregunto si están capacitados las personas que tienen que ponerle fin a esto que no vengan a decir que esto no se puede, que aquello no se puede va a llegar un momento que se tiene que poder, debe haber gente preparada para el tema quizá no lo que están ocupando los puestos sería muy importante que si a veces no están preparados que no digo que reanuncien porque está cómodo tener un puesto público es muy cómodo hoy pero por lo menos buscar gente capacitada para el tema esto así es como sentir que estás en una guerra, te están tirando tiros todos los días y no te viene a buscar nadie por más que pida rescate todos los días te llaman, no hay forma no hay forma, no se puede vivir uno tiene que esperar que llegue el lunes o el martes para poder dormir recién porque lo que es el fin de semana es un desastre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!